¡Bienvenidos a 100 latinos dijeron! ¡Démosle la bienvenida a Alejandro Pérez y ahora al conductor, ¡Mau Nieto! ¿Cómo están? Bienvenidos a 100 latinos dijeron. Yo soy Mau Nieto y el día de hoy, dos familias se enfrentarán para ver quién se lleva mayor cantidad de dinero. Ya no diré 25, porque en el caso de los Fernández ya no van a llegar a 25 mil dólares, pero todavía, todavía se podrían llevar 15 mil dólares ¡Los Fernández de la izquierda! Capitán, estufa. Digo, ¿cómo estás? Ya lo superé. ¿Ya lo superaste? Yo todavía no puedo. Va a un programa y todavía no lo supero. ¿Me haré viral? Pero yo espero que no. Yo espero que no porque sería un viral negativo. Pero bueno, todo suma. Yo lo que quiero que sumen ahorita es dinero. Vienen con actitud. Venga, venga, venga. Nos vamos a llevar el dinero. Nos vamos a llevar el dinero. Preséntame, por favor. La gente tal vez ya los conoce, pero la familia rival no. Preséntame a los Fernández. Está mi primo Aldo. Hola, Aldo. Mi hermano Choco. ¿Qué tal, venga? Venga, ahora sí vamos. Venga, Jorge. Y mi primo Charly. Venga, están listos. Ahora sí se llevan. Y nosotros vamos. ¡Bien! ¡Vamos! Eso es todo. Muy bien. Nos gustó el tuits que le dieron. Lo hicieron completamente fino. Muy bien. Ahora sí, de mi lado derecho, presentándose por primera vez en 100 latinos y seguramente le van a ganar a los Fernández la familia Riberón. Capitán, ¿cómo estás? Muy bien, Mau. Gracias. ¿Tú? Gracias. Pues aquí, mira, chambeando también. Un ratito. ¿Ya están listos para derrotar a los Fernández? Claro que sí. Que no traen nada en la bolsa, ¿eh? Ustedes no se preocupen. Nada más juéguenle bien también. Como debe ser. No vaya a ser. Capitán, por favor, preséntame a la familia Riberón. Claro que sí, con todo gusto. Te presento. Ella es mi hermana Vicky. Hola, Vicky. Ella es mi mamá Luchita. Hola, Luchita. Y él es mi papá, mi tocada Blayo. Ahí están. ¿Y ya están listos para ir por 25 mil dólares? Más de puertas. Vamos a ver si sí. Ricardo, Eddy y Capitanes, vamos a jugar. Primera vez que se enfrentan, mucha suerte. Mucha suerte. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. Golf. Estará golf. Sí está, pero es la menos importante porque sabemos que no es un deporte realmente. Deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. Podría ser fútbol, soccer. Puede ser fútbol, soccer. Estará, soccer. Sí, claro, sí, claro. La número uno nos vamos de este lado. Muy bien, familia Riverón. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a 100 latinos. Gracias, muy bien. Aquí. Aquí, ¿cuántos años tienes? Yo, 20. ¿20 que estudias? Estoy estudiando ahorita medicina. Medicina. Sí. ¿Y te quieres especializar en...? Pues ahorita, en ti, probablemente. ¿En qué, perdón? Ahí necesito a alguien que me ayude con la anatomía. Ah, claro. Suegra, dígale algo, por favor. ¿Qué trae, no? Desde ahorita ya tiene el dinero, ¿eh? Nada de lo que voy a decir. Vicky, deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. Fútbol americano. Fútbol americano. Estará el fútbol americano. Ahí está el americano. Muy bien, Luchita. Bienvenida a 100 latinos. Gracias. ¿Cómo está? Bien, 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 bien divertida y conociéndote mejor. Ah, bueno. Cuidado, Lalo, porque somos varios ya, ¿eh? Deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar, Luchita. ¿Volibol? El volibol, qué aburrido estará. ¿El volibol? No está, primer strike. No importa, no importa. Lalo, nos quedan todavía tres respuestas en el tablero. Bienvenido a 100 latinos. Deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. ¿El box? El box. ¿Estará el box? Sí, 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 sí. Segundo strike, premio para Robo de Puntos, Camila Fernández. Se los van a robar. Eddie, deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. Yo diría el béisbol. ¿El béisbol? ¿Dice que el béisbol? Sí, 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 sí. Ahí está el béisbol. Ya destapamos guapos, guapos, digo, ay, pero es que lo estaba viendo. Vicky. Deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. ¿El ping-pong? ¿Ping-pong? ¿Ping-pong? Sí, puede ser estará ver ping-pong. Qué aburrido. Tercer strike, se los van a robar. Consejos al capitán en voz alta, Fernández. El básquet. Básquetbol. Básquetbol. Ricardo, te repito la pregunta. Hay dos oportunidades en el tablero. Deporte que para algunos es aburrido ver, pero divertido jugar. Básquetbol. Estará lanzamiento de muñecas. Ahí está el básquetbol. Llegando y ganando la familia Fernández. Ya tiene 68 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir la respuesta número tres, que quedó sola en el tablero. Tenis. Ahí estaba el tenis. Muy buenas respuestas. Ahora vienen Aldo y Vicky a jugar. Muy bien. Vicky, mucha suerte, Aldo. Mucha suerte. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Lugar del que no quieres salir una vez que entras. Aldo. Antro. De un antro estará. ¿Un antro? Sí está. Un nightclub o un bar. Vicky, lugar del que no quieres salir una vez que entras. De mi cama. De mi cama. Estará de mi cama. Luchita, Luchita, queda todavía la más popular y la menos popular en el tablero, lugar del que no quieres salir una vez que entras. En el baño. En el baño. ¿Del baño? Sí. Ok, estará del baño. De la regadera, muy bien. Ahí está Luchita, excelente. Venga, venga. Nos queda todavía la más popular y la más popular y la menos popular, Lalo, vamos en ceros. Y te pregunto, lugar del que no quieres salir una vez que entras. De la cocina. De la cocina. De la cocina. O sea, eres glotón. Eres goloso. Me gusta. Me gusta. Estará de la cocina. No está. Primer strike. No pasa nada. Vámonos con calma. Eddie, capitán, todavía queda la más popular y la menos popular. Te repito la pregunta. Por favor. Lugar del que no quieres salir una vez que entras. Yo diría de un motel. Bueno, esa es la verdad. Por alguna extrañísima razón, ¿de un motel? Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos, familia Fernández. Vicky, lugar del que no quieres salir una vez que entras. ¿De la escuela? ¿De la escuela? Sí, claro. Si lo único que quiere uno es salir de la escuela. Estará de la escuela. Uy, tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Váyanse suave. De la alberca. De la casa. De la casa. Capitán, nos queda la más popular y la menos popular todavía en el tablero. Si lo contestan, nos vamos a una pausa ganando. Lugar del que no quieres salir una vez que entras. ¿Por cuál nos vamos por el robo? De mi casa. De mi casa. Estará por el robo de puntos. De mi casa. La familia Riverón tiene los primeros 46 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir en el tablero las dos respuestas que todavía quedan ahí y que ni acá ni acá le atinaron. Vámonos con la número cinco, por favor. Del mar. Ahora bien, voy a decir algo nada más para crear polémica. ¿Quién había dicho alberca? De este lado. A mí se me hace o alberca o jacuzzi. Tienen que estar ahí y según yo es la número uno. Una vez que alguien se mete a una alberquita, a un jacuzzi ya no te quiere salir. Y me aventuro, me aventuro. Destapamos la número uno. ¡Alberca! Ahí estaba. Ahora sí que nos fuimos a la alberca. Y viene Aldo y Luchita a jugar. Luchita, bienvenida. Déjame, te lo acomodo aquí también. Los chaparritos también contamos. Te lo alargaría, pero se vería muy mal. Luchita, mucha suerte. Mucha suerte. Venga. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Espéreme, porque perdí mi ajita en una traiga. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Ahora sí ya traigo mi ajita. La traía yo en el saco. ¿Está bien? Pues ahí está, mira. ¿Listos? Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si se le mojó la pantufla por pisarlo sin querer, ¿qué líquido se derramó en la cocina? Leche. Jorge. Estará leche. Sí está, pero no es la principal. Le repito la pregunta. Si se le mojó la pantufla por pisarlo sin querer, ¿qué líquido se derramó en la cocina? El agua. Agua. Estará agua. Agua, la número uno. Muy bien, Luchita. Vamos de este lado. Don Lalo, ¿ya está listo? Preparado. Puntos al doble. Nos queda la dos, la cuatro y la cinco. Si se le mojó la pantufla por pisarlo sin querer, ¿qué líquido se derramó en la cocina? El jabón. El jabón. ¿Estará jabón de cocina? Ahí está, primer strike. Eddie, ¿qué otro líquido se puede derramar en la cocina? Aceite. Aceite. ¿Para cocina? Claro, estará aceite de cocina. Ahí está, muy bien, excelente. Vicky, nos quedan dos y cuatro, son puntos al doble. Tomaríamos la delantera. Si se le mojó la pantufla por pisarlo sin querer, ¿qué líquido se derramó en la cocina? ¿Jugo? ¿Jugo? Estará un jugo. Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos, familia Fernández. Se los van a robar otra vez, Luchita. Si se le mojó la pantufla por pisarlo sin querer, ¿qué líquido se derramó en la cocina? La pipí. ¿Pipí? Sí. Puede ser, había... Puede ser. Por alguna extraña razón, había pipí en la cocina. Yo iba entrando. ¿Usted no es su culpa? ¿Usted no se meó? ¿Usted iba entrando? No, yo no. ¿Ya estaba la pantufla ahí? Claro. ¿La pantufla? Si yo la pantufla, yo la traigo secosa. Uf, o sea... Estará la pipí. ¿Dónde está? Tercer strike. Era buena, Luchita, era buena. Consejos al capitán en voz alta. Refresco. Cerveza. Refresco. Capitán, nos queda la segunda y la cuarta más importantes. Si se le mojó la pantufla por pisarlo sin querer, ¿qué líquido se derramó en la cocina? Puntos al doble. Refresco. Nos vamos por un refrescante. La familia Fernández ya tiene los primeros 244 puntos. Venga, venga. 46 puntos la familia Rivero. Pero vamos a descubrir la respuesta número 4 en el tablero que quedó ahí solita, sola. Café, café, líquidos de cocina. Luchita, me dijo pipí. Pero yo pasé por la cocina en la madrugada. ¿Y había pipí? Sí, había. Cada quien vea donde quiera, ¿verdad? Soy yo. Claro, yo qué culpa. También la culpa fue. Cállate, Mauricio. Ahora sí vienen Charlie y Lalo por los puntos al triple a jugar. Van ganando hasta el momento la familia Fernández. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. Charlie. Una sabrosa nalgada. Estará una sabrosa nalgada. La nalgada nos vamos a hacer. Claro, muy bien. Ya vimos que a Charlie le gusta que le den nalgadas. Muy bien, Ricardo. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. Puntos al triple. Con esto ganarían. Irían por 5 mil dólares. A menos que juegues tú. Una inyección. Una inyección, claro. Estará una excelente respuesta. Una inyección. Ahí está. Muy bien, Ricardo. Aldo. Nos quedan solo dos respuestas en el tablero. No llevamos ningún strike. Piensa bien lo que vas a contestar. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. Puntos al triple. El excusado. Claramente. Estará el excusado. Claro que está. Don Jorge. El abogado de la familia. Vas a apelar la decisión de este tablero. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. Abogado. Una caída. Un raspón. Objeción. Estará una caída. No está. Al lugar. Charlie. Puntos al triple. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. Un cinturonazo. Es buena. Le dejaron varias. Anda carioso. Sí, anda. Este se ve que le gustan las nalgadas, los cinturonazos. Latigazos. ¿No? Así estará por el juego. Por cinturonazo. No está. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Riverón. Ricardo. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. Puntos al triple. Y con esto vamos por 5 mil dólares. La ropa. La ropa. Ok, pues de ser estará la ropa. Tercer strike. Oportunidad de robo. Consejos al capitán. Una mordida. Don Lalo. Conchita. Una marca de... El calzón. El calzón. Vicky. El calzón. Capitán. Ahí te va. Ya tienes varios consejos de la familia. Puntos al triple. Si contestan, ganan y van por el dinero rápido. Bueno, no sé, ahorita hago la suma. Algo que te puede dejar una marca en las pompis. ¿Por cuál nos vamos, capitán? Por el elástico de los calzones. Estará el elástico de los calzones. No está. Acaba de ganar la familia Fernández con 442 puntos. Muy bien. Vamos a destapar la respuesta número dos, que quedó ahí solita y no le atinó a la familia Riverón. ¿Cuál era? Una mordida. Don Lalo, usted lo había dicho. Hasta apretó la quijada. Duele, pero muchos la buscan. ¿Qué pasa? No, Don Lalo, no lo voy a contradecir. No voy a hacer que me muerda la nalga. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Venga, venga, venga. Aldo y Charly. A mi regreso regresan ellos por 5 mil dólares. Venga, Aldo, ya estamos de regreso y vamos por los primeros 5 mil dólares. Recuerda que tú tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Estás listo? Sí. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Vamos por el dinero, Aldo. Además de personas mal educadas, también las hay mal... Portadas. ¿En qué se puede anunciar un negocio? En el periódico. Peinado que sientes rico deshacerte. De caballo, cola de caballo. ¿Cómo puede ser la voz de alguien? Aguda. Algo que ves en el altar durante una misa. Una cruz. Muy bien, venga. Venga, venga, venga. Espérate, güey. Venga, para acá. Vamos a ver qué tal te fue. ¿Estás listo? Sí. Dice, yo ya gané, vámonos de aquí. Preguntamos. Además de personas mal educadas, ¿también las hay mal? Tú dijiste. Mal portadas. La encuesta dice... 26 puntos. Muy bien, arriba de la media. Muy bien. Ya me superaste el punto. ¿En qué se puede anunciar un negocio? Tú dijiste. En el periódico. La encuesta dice... 20 puntos. Muy bien. Peinado que sientes rico deshacerte. Tú dijiste. Cola de caballo. La encuesta dice... 25 puntos. Muy bien. ¿Cómo puede ser la voz de alguien? Tú dijiste. Aguda. La encuesta dice... 24 puntos. Algo que ves en el altar durante una misa. Tú dijiste. Una cruz. La encuesta dice... 39 puntos. 134. Excelente. Pasa de este lado algo. Viene Charlie de la cabina del silencio. ¿Estás listo, Charlie? Listísimo. Vamos por 66 puntos nada más. La tienes más facilita. Más. Los primeros 5 mil dólares. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás... Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado. Mucha suerte, Charlie. Vamos a por el dinero. Además de personas mal educadas, también las hay mal... Paso. ¿En qué se puede anunciar un negocio? En la tele. ¿Peinado que sientes rico deshacerte? Un chongo. ¿Cómo puede ser la voz de alguien? Grave. ¿Algo que ves en el altar durante una misa? Flores. Además de personas mal educadas, también las hay mal... Vestidas. Mal vestidas. Muy bien. ¡Venga! ¡Bien, bien! Vamos a ver qué están los cuentos. ¿Listo? Listísimo. Preguntamos. Además de personas mal educadas, también las hay mal... Tú dijiste. Mal vestidas. La encuesta dice... 15 puntos. ¡Bien! Muy bien. Mal portadas era la respuesta número uno. ¿En qué se puede anunciar un negocio? Tú dijiste. En la TV. Anúnciese en este programa, por favor. La encuesta dice... 14 puntos. Redes sociales era la número uno. En las redes sociales. Peinado que sientes rico, deshacerte. Tú dijiste. Chongo. La encuesta dice... 21 puntos. A 16. Trenza. Las trenzas era la respuesta número uno. Ok. Vamos por 16 nada más. Sí se puede. Preguntamos. ¿Cómo puede ser la voz de alguien? Tú dijiste. Si 16 latinos y latinas dijeron grave... Tenemos 5 mil dólares. ¿Listo? Listísimo. Vamos. La encuesta dice... 13 puntos. Vos ronca. Ronca o rasposa era la número uno. Ok. Vamos por tres puntitos. Algo que ves en un altar durante una misa. Tú dijiste. Sí. Flores. Flores y Cruz es muy buena respuesta. Entonces, yo creo que lo logramos. No lo sé. Evidentemente, Cruz era la respuesta número uno por el número de puntos que tiene. Pero si tres latinos dijeron, Flores, ya tenemos 5 mil dólares. La encuesta dice... Muy bien. Lo logró la familia Fernández. Ya tienen 5 y van por 10. No se vaya que ya está la reta. Yo regreso. Estamos de regreso en 100 latinos. Dijeron la familia Fernández. Ya tiene 5 mil dólares. Van por 10. Sí se puede. Van por 10. Están en su cuarto juego. Todavía, todavía se pueden llevar muy buena lana. Ustedes se podrían llevar 5. No los dejen. Bien, vienen capitanes Ricardo Eddy a jugar. Mucha suerte a los dos. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué crees que haga un papá primerizo cuando se le rompe la fuente a su esposa? Ricardo. Hablarle al doctor. Hablarle a un doctor. Claro, estará. Hablarle a un doctor. Si esta no es la principal oportunidad. Oportunidad. ¿Qué crees que haga un papá primerizo cuando se le rompe la fuente a su esposa? Hablar a una ambulancia. Hablar a la ambulancia. Hablar a la ambulancia. No está. Nos vamos de este lado. Muy bien, Ricardo. Oportunidad para llevarse los puntos. Aldo. ¿Qué crees que haga un papá primerizo cuando se le rompe la fuente a su esposa? O novia. Preguntarle si está bien a la esposa. Preguntarle si está bien. Estará preguntarle si está bien. No está. Primer strike. Jorge. ¿Tú qué crees que haga un papá si se le rompe la fuente a la esposa o a la novia o a la prima? Depende del estado en el que vivas. Pedir un taxi. Pedir un taxi. Buena respuesta. Estará pedir un taxi. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Riverón. Charly. ¿Qué crees que haga un papá primerizo cuando se le rompe la fuente a su esposa? Llorar. Llorar. Estará a ponerse a llorar. Muy bien. Si está a llorar. Ricardo. Todavía nos queda la más popular en el tablero. ¿Tú qué crees que sea lo más popular que contesta la gente cuando le decimos qué hace un papá primerizo cuando se rompe la fuente? Llevarla al hospital. Llevarla al hospital. Estará a llevarla al hospital. Ahí está a llevarla, aunque no fue la número uno. Muy buena respuesta, Aldo. ¿Qué otra cosa hace un papá primerizo? Asustarse. Asustarse. Estará a asustarse. Tercer strike. Ya habían dicho asustarse. Consejos al capitán en voz alta. Le hablo a mi suegra. Ah, caray. Luchita. Le hablo a mi mamá. Vicky. Le hablo a la suegra. Eddie. ¿Qué crees que hace un papá primerizo cuando se le rompe la fuente a la esposa o novia? Yo creo que hablarle a su suegra, a la mamá de la chica. Ok, será hablarle a la suegra para decirme qué hago. La familia Fernández ya tiene los primeros 43 puntos. Vamos a checar, porque siguen allá arriba la más popular y la menos popular. Yo diría... Híjole, es que no sé si entrar en pánico... Gritar. Cuenta como asustar, gritar... Tomar fotos o videos. Tomar. Puede ser, ¿eh? A ver, yo diría entrar en pánico. Vemos la número 5. Desmayarse. Claro. La número 1. Ponerse nervioso. Entrar en pánico. Ahí estaba. Yo lo decía. Aldo, Vicky, a jugar. Mucha suerte, Aldo. Mucha suerte, Vicky. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si por estornudar en medio del acto casi muere, ¿qué artista de circo puede ser? Aldo. Payaso. Un payaso. ¿Estará un payaso? Te repito la pregunta, Vicky. Si por estornudar en medio del acto casi se muere, ¿qué artista de circo puede ser? Un trapecista. Ok, estará el trapecista. La número 1. Nos vamos de este lado. Muy bien, Vicky. Luchita, todavía nos quedan cuatro respuestas en el tablero. Y preguntamos, si por estornudar en medio del acto casi se muere, ¿qué artista de circo puede ser? Payaso. Payaso. Ya lo habían dicho, Luchita. Estará payaso. Primer strike. Lalo. Te repito la pregunta. Si por estornudar en medio del acto casi se muere, ¿qué artista de circo puede ser? ¿Un equilibrista? Claro, imagínate, estornudas y vámonos. Estará el equilibrista. Ahí está el equilibrista. Capitán, nos queda la 2, 4 y 5. Si por estornudar en medio del acto casi se muere, ¿qué artista de circo puede ser? Yo creo que un tragafuegos. El tragafuegos. Estaría muy... Estará un tragafuegos. No está, pero me encantó. Prevenidos para el robo de puntos. Me lo imaginé completo así. Vicky, si por estornudar en medio del acto casi se muere, ¿qué artista de circo, artista circense puede ser? Las que están en las telas, las que vuelan, las telas. Las señoritas de las telas. Sí. ¿Estarán las teleras? No está. Ahora sí, consejos al capitán en voz alta por el robo de puntos. Un traga espadas. ¿Qué habla, Jorge? Malabarista. Malabarista. Aldo. Traga espadas, sin albur. Bueno, no, esa es la pregunta, ¿no? Claro. No, no, no. Perdóname. Si tú lo quieres con formalidad, adelante. Si por estornudar en medio del acto casi se muere, ¿qué artista de circo puede ser? Capitán. Traga espadas. Dice Ricardo que se va por el tragasable. La familia Fernández ya tiene los primeros 91 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir la número 5 en el tablero. Malo. ¿El por? Sí, sí, sí. La número 2. Que no tiene truco. Malabarista. Claro, puede ser, ahí están. Y ahora sí, no se vaya que vienen puntos al doble y triple. Yo regreso. Vamos de regreso y ahora sí, puntos al doble. Jorge Luchita, a jugar. Mucha suerte, Luchita. Mucha suerte, Jorge. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de poner el chile, ¿qué otra cosa agregas a la licuadora para hacer una salsa? Jorge. Tomate. Tomate, estará tomate. Ahí está aquí tomate, nos vamos de este lado. Muy bien, Jorge. Oportunidad de llevarse los puntos al doble, Charlie. Quedan solamente tres respuestas, puntos al doble. Además de poner el chile, ¿qué otra cosa agregas a la licuadora para hacer una salsa? Cebolla. Cebolla. Estará cebolla. Ahí está la cebolla, muy bien. Ricardo. Además de poner el chile, ¿qué otra cosa agregas a la licuadora para una salsa? Ajo. Ajo. Estará ajo. ¡Bien, hijo! Sí está, muy bien. Aldo, con esta coronamos. Ahí te va. Ya tenemos la número cuatro ahí. Puntos al doble. Además de poner el chile, ¿qué otra cosa agregas a la licuadora para hacer una salsa? Cilantro. Cilantro. Venga, venga, venga. Dicen que por los puntos al doble está cilantro. ¡Cilantro! La familia Fernández lo hace de nuevo. Ya tienen 289 puntos. Muy bien. Ahora sí, échenle ganas porque siguen en cero, pero podrían llegar a muerte súbita. Charlie, Lalo, a jugar. Última oportunidad, familia Riverón, para puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Razón por la que ves la hora a cada rato. Charlie. ¿Por qué vas tarde? Porque ya vas tarde. Estará. ¿Por qué se me hace tarde? Si esta no es la principal, tengo prisa. Razón por la que ves la hora a cada rato. Porque tengo una cita. Porque tienes una cita. Estará. Tengo una cita. Ahí está. Nos vamos de este lado. Muy bien, Lalo. Oportunidad para llevarse los puntos al triple, Eddie, y romper el cero. Podrían llegar a muerte súbita. Razón por la que ves la hora a cada rato. Nos faltan solo dos respuestas. Tres segundos. ¿Por qué soy impuntual? No lo sé. No lo sé. ¿Dice no? No lo sé. Déjame un paso, maestro. Ya, dale el dinero. Sí, chavos. Yo no quiero ir. Estará. ¿Por qué soy impuntual? No lo sé. Primer strike. Vicky. Razón por la que ves la hora a cada rato. Puntos al triple. ¿Todavía quedan dos? Por impaciente. Por impaciente. Estará. Sí. Porque soy impaciente. Segundo está. Y por venir a estar raro de puntos. Impaciente. Ya estoy yo, Luchita. Sí, sí. Hágale la Luchita, aunque sea. Van en ceros. Razón por la que ves la hora a cada rato, Luchita. Porque ya va a empezar mi programa favorito de 100 latinos. Dijeron. Ah, bueno. Ahí está. Vele 5 mil dólares a la señora de una vez. Estará. Porque ya va a empezar mi programa favorito. Que me va a unir. Muy bien. Tercer strike. Concerros al capitán en voz alta. Piénsenlo bien. Porque estoy esperando a alguien. Jorge. Porque estoy atorado en el tráfico. Aldo. Porque me tengo que ir. Ricardo. Porque estoy esperando a alguien. Dice el capitán. ¿Qué nos vamos? Porque estoy esperando a alguien. Acaba de ganar la familia Fernández con 574 puntos. Mira. Yo creo que la número cuatro es porque ya voy a salir del trabajo. O ya me quiero ir de la escuela. O ya me quiero ir del lugar donde estoy. Ah, madre. A ver. Destapamos la número cuatro, por favor. Quiero salir del trabajo. Ahí está. Ahora sí. Despedimos. Con cero dólares y cero puntos a la familia Riverón. Riverón. Muchas gracias, Eddy. Vicky. Luchita. Y Lalo. ¿Quién va a jugar Riverón rápido? Van Aldo y Charly. Yo tampoco le movería la alineación, la verdad. No se vaya que vamos por 10 mil dólares. Aldo, vamos por los 10. Ya tienen esta alineación probadísima. Vamos a ver si se llevan ahora los 10 mil dólares. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente concentrado. Mucha suerte, Aldo. Preguntamos. Animal al que le tomarías una foto en un lugar con nieve. Oso polar. ¿Con qué cubres una pared al renovarla? Con un tapiz. Algo que puede rimar. Paso. ¿Qué le dices a alguien cuando se va de viaje? Buen viaje. Menciona un tipo de clave. Morse. Algo que puede rimar. Una canción. Muy bien. Venga. Vamos a ver qué tanto fue. Muy bien. Llegamos a todas, fue lo importante. ¿Estás listo, Aldo? Sí. Preguntamos. Animal al que le tomarías una foto en un lugar con nieve. Tú dijiste. Oso polar. Oso polar. La encuesta dice... 33 puntos. Muy bien. Empezamos fuerte. ¿Con qué cubres una pared al renovarla? Tú dijiste. Tapiz. La encuesta dice... La encuesta dice... 12 puntos. Nada más. Vamos arriba del promedio. Bien. Algo que puede rimar. Tú dijiste. Una canción. La encuesta dice... 27 puntos. Bien. ¿Qué le dices a alguien cuando se va de viaje? Tú dijiste. Bon voyage. La encuesta dice... 25 puntos. Muy bien. Y por último, menciono un tipo de clave. Tú dijiste. Clave morse. La encuesta dice... 30 puntos. 127. Excelente, Aldo. Pasa de este lado. Y ahora viene Charlie de la cabina del silencio. Excelente. Hasta llegaste a tu posición. Y toda la cosa. Muy bien. Ya empezamos ganando. Te faltan 73 puntos nada más. Es una muy buena señal. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás... Me tienes que dar otra respuesta. Lo hiciste increíble. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Que dice así... Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Animal al que le tomarías una foto en un lugar con nieve. Oso polar. Otra. Pingüino. ¿Con qué cubres una pared al renovarla? Con yeso. Algo que puede rimar. Un poema. ¿Qué le dices a alguien cuando se va de viaje? Buen viaje. Otra. Adiós. Menciona un tipo de clave. Morse. Otra. Otra clave. Paso. Ya. Otra clave. Este... Este... El celular. No llegamos. Venga. Vamos a ver si con las anteriores fue suficiente. Venga, venga, venga. No hacía falta. No hizo falta. Esperemos que no haya hecho falta. Lo hiciste muy bien. Preguntamos. Animal al que le tomarías una foto en un lugar con nieve. Tú dijiste. Buena respuesta. La encuesta dice... 22 puntos. Muy bien. Muy, muy bien. Oso Polar era la respuesta número uno. Vamos solo por 51 puntos. Venga, venga. Sí se puede. Solamente 51 puntos. Sí se puede. ¿Con qué cubres una pared al renovarla? Tú dijiste. Yeso. La encuesta dice... 21 puntos. Pintura era la respuesta número uno. Pintura. Vamos por 30 puntos. Aquí podría ser algo que puede rimar. Tú dijiste. Un poema. La encuesta dice... 24 puntos. Una canción. Canción. Era la respuesta número uno. En tu caso, por último, preguntamos. ¿Qué le dices a alguien cuando se va de viaje? Tú dijiste. Adiós. Si seis, solamente seis latinos o latinas contestaron adiós. Adiós. Tenemos 10 mil dólares. ¿Listos? La encuesta dice... Dice... No. No. No, mamá. No. No. Que te vaya bien era la respuesta número uno. Espérate, todavía falta la última. Por último, menciona un tipo de clave. Ahí, ahí te quedaste y dijiste... Clave Morse. Morse era la respuesta número uno. Nos quedamos a un punto. Estoy igual que ustedes, ¿eh? Nos quedamos a un punto, pero bueno, ellos están en su cuarto juego. Todavía les falta un juego. Pueden llegar a 10 mil. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Cien Latinos Dijeron. Bye, bye. Cien Latinos Dijeron. Cien Latinos Dijeron.